El jurado va a deliberar quién se lleva el tercero, el segundo y el primer lugar. Y para motivar al último bloque de parejas, acuérdense, tercer lugar se lleva 3.000 pesos en efectivo, segundo lugar 4.000 pesos en efectivo y el primerísimo lugar 6.000 pesos en efectivo. Si escuchó usted bien, 6.000 pesos. Así que vamos a dejarlos al ritmo de pregoneros del Tampagón. ¡Seguimos! 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 desde Ciudad Valles, el aplauso para ellos gracias muchachos por habernos acompañado con su talento, muchísimas gracias los honramos por ser parte de este concurso y bueno, ha llegado el momento de que el jurado delibere quien se va a llevar el tercero, el segundo y el primer lugar, vamos a ver quien de estas seis últimas parejas que pasaron, quien se va a llevar los tres mil, los cuatro mil y los seis mil pesos en efectivo y bueno mientras el jurado delibere, les tengo buenas noticias, esta noche les platico a los que quieran zapatear, ha llegado el momento de que la tarima se abre así que todos aquellos que nada más han visto y traen ganas que ya se les mueve el patín con toda confianza usted puede venirse a la tarima con su pareja, así que toda la gente que tenga ganas de zapatear a partir de ese momento el trío Simpatea Huasteca va a estarnos alejándonos con su música para que de manera libre, el que guste zapatear en esta tarima, siéntase como en su casa, vengas a patear en lo que el jurado delibera y quien le guste las norteñitas bailando de cachetito pues al terminar y entregar los premios de este concurso de Huapango tendremos a los carnales de Nebolión que son los hijos de más ni menos que los grandes cardenales de Nebolión así que vamos a tener música para todos los gustos, mientras tanto Simpatea Huasteca, vamos a arrancar para que se nieve la gente y la pista está libre para que usted venga a disfrutar de esta noche y seguir disfrutando del Huapango ¡Seguimos!